Pues estamos concluyendo este programa, no sin antes decirles que tendremos muchas sorpresas para todos ustedes. Y claro, tendremos esas secciones que ustedes ya conocen como es el fútbol nacional, el fútbol internacional. La Champions, se vienen semifinales de Libertadores. Sí, también. El Flamengo, Boca, River. Y bueno, también. El Portillo Toluca. Sí, estaremos con la doble jornada de los Diablos Rojos, así como la postal de la semana. Y el América, Chivas, Montevideo, Tigres, Pumas. Sí, o sea, hay mucho, mucho que platicar de lo que más nos gusta. Neymar, Messi, Cristiano. Sí, o sea. Salagro. Es cierto. Muchísimo tema. Mucha tela de dónde cortar. Y díganos, ¿qué les gusta? ¿Qué les gusta más? Comenten, ¿qué es lo que ustedes quieren que digamos en este programa? ¿Qué es lo que podría mejorar para que ustedes estén aquí con nosotros cada semana? ¿Y nuestro refuerzo que vamos a traer en el tránsito de las ruedas? Además, sí, vendrá con sorpresas, vendrá cambiado, como vendrá Omiguan. No se pierdan en el próximo programa para descubrirlo. ¿Tanto seguirá un toque? ¿Vegacruz seguirá perdido? No lo sabemos. ¿Por eso? ¿Vegacruz va por el 7-7? Pues sí, son muchas las cosas que aquí comentaremos con todos ustedes. Así que nos vemos en el próximo programa. Eufóricos. Yo creo que es la campanita.